Se me metió en la cabeza el de una noche de pesca Como nunca había ido no sabía donde pesca Y después de decidió me largue al puente Carranza Y cargado con caras y cañas hasta el trabomóvil por fin pude llegar Cuando come con un coche en mi larga caminata Y hasta el primer lance perdí la tromar Rebusqué la canasta con globo y se cayó al agua la lata de acá andá No va a que me encontré sobre la balumbrada y medio seco un puñadito de camarones Y yo se pude lanzar pero con tanta fuerza que casi faltó que está un coche Y ya sobre la madrugada donde comunicaba y levanté una cosa rara En el alfuelo que no engancheaba Va ya una beca mamarracho Prometo que vivo rayo Vuelvo al puente Carranza Beca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.